Cambia tu suerte, cambia 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 Cambia tu suerte, en sábado Extraordinario llamamos Ana Isabel Ella viene de San Cristóbal Del Chaguate, hola que tal Bendiciones, ¿cómo estás? Con el micrófono ¿Cómo estás? Qué bueno, sencillito Cambia tu suerte, tienes la oportunidad de ganarte 10 mil pesos efectivo O una parte de esos 10 mil pesos No pueden salir los X Los rostros que están en pantalla son artistas Súper conocidos Súper valorados En la República Dominicana y en el mundo Ahí está Cambia tu suerte, 10 mil pesos efectivo Te deseo mucha suerte Te deseo mucha suerte Pero pégate al micrófono y sube ese ánimo Para que la energía positiva impregne todo este estudio ¿Con qué número comenzamos? ¿Con qué artista comenzamos? Con el 4 Con el número 4 Esta dama comienza con la materialista Número 4 La material Cambia tu suerte Ana Isabel de San Cristóbal Quiere llevarse 10 mil pesos efectivo Atención Quiere llevarse 10 mil pesos efectivo En esta tarde del sábado ¿Te gusta la materialista? Como artista, su música Un poquito ¿Es la artista que más te gusta? Esa que están ahí La que más te gusta, esa ahí Bueno ¿Puedo poner otra? No, tú puedes elegir el que tú quieras Tú puedes elegir el que quieras El que quieras El 5 El 5 te gusta ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Eddie Herrera Tú cambias a la material por Eddie Herrera ¿Está bien esa ecuación? Sí ¿Tú la sientes bien? ¿Tú la sientes bien? Sí Mira el dinero aquí Mira, mira la mano Lo tiene de Miley Mira el dinero Mira el dinero Alessandra ¿Tú sientes que ese cambio que hizo Ana está bien? Ella quiere cambiar la material por Eddie Herrera ¿A ti lo personal? No, si es su decisión hay que respetarla No Atención Ana Isabel busca llevarse 10 mil pesos efectivo Ese es el asunto Que el grupo Telemicro quiere que Ana Isabel de Yaguate San Cristóbal Se lleva sus 10 mil pesos Ella comenzó con el número 4 Que es la material Y entonces ante una insinuación del animador Ella cambió para el número 5 Finalmente Se queda Ana con el número 5 Sí Se queda Damas y caballeros En este momento Vemos que tiene El número 5 Eddie Herrera En sábado En sábado En sábado Extraordinario Ahí está No Comenzaste mal Sin embargo hay gente que se recupera Hay gente que se recupera No pueden salir los X Pero si sale 10 mil pesos ahora Son suyos Ahí no hay truco Y mucho más hoy que en omediato de cumpleaños Que está esa cartera de Gómez Tirando, tirando, tirando Dando paquetico Aquí está Ana Isabel Aquí está Ana Isabel Con qué seguimos Con qué seguimos Ana Isabel El 2 Con el número 2 Ese caballero Prince Royce Así es Prince Royce Me conoció cuando vino al principio Y después se olvidó Pues sí Prince Royce Ya ¿Te queda con ese número 2? Seguro Ponte Ponte positiva Ana Isabel se pone positiva Atención a Yaguate Atención a todo el pueblo de Yaguate Necesitamos que la energía colectiva de Yaguate Se ponga para Ana Isabel Listo Seguro Seguro Vámonos Con Prince Royce El número 2 Sigue el concurso Cambia tu suerte Buscando 10 mil pesos efectivos Bueno para este fin de semana Excelente Todos quisieran tener 10 mil pesos Que tiene Smiling En sus bolsillos Viene con el número 2 Viene con el 2 Bueno Mil pesos tenemos ya Esto es trabajado Vamos arriba ¿Con qué seguimos? Ana Isabel de Yaguate San Cristóbal Tiene mil pesos ya Buscámoslo 10 mil Y si no 10 mil 8, 7, 6, 5 Aquella va a ser un teterito Para el fin de semana Cambia tu suerte Dímelo Ana Con el 7 ¿Cómo? Con mil Con el 7 Mil y Quesada Mil y Quesada ¿Eh? ¿Cómo no va a tener Mil y detrás Un buen numerito? Yo no creo que mil Tenga una X Sería una falta de respeto A la producción Ponerla detrás de mil Una X Mira Rosemary mira ¿Te quedas con mil Se queda Ana Isabel Con mil Y Quesada La super estrella Del merengue nuestro ¿Te quedas con mil ¿Eh? ¿Te quedas? Súbelo un chingo ¿Te quedas con mil Dime que sí O dime que no 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 ¿Eh? ¿Eh? Sí, ánimo Ya no hay oportunidad Entonces No, si sale una X Tú perdiste Si sale un 10 mil pesos Te lo llevas Mira el dinero aquí Ustedes smiling Vamos arriba Listo Decídete La televisión es tiempo Está bien Sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Te quedaste? Atención Ella se la juega con mil Como toda la república Dominicana se la ha jugado con mil Como vanguardia del merengue nuestro Con el número 7 Que es el número de la suerte Ya viene La respuesta mil Para Ana Isabel de San Cristóbal Ya viene ¡No!